7.29 a balazos y en medio de una espectacular persecución policial cayeron cuatro integrantes de una banda de marcas que se desplazaban en un auto. En el tiroteo un efectivo resultó herido de bala. Una persecución que paralizó la Panamericana Sur. El reloj de la Cámara de Seguridad de Surco marcaba las 4.39 de la tarde cuando se aprecia a uno de los delincuentes huyendo de la policía. Intenta perderse en la zona, pero es capturado por las fuerzas combinadas. Se desplazaban por las calles de San Borja cuando despertaron las sospechas del serenazgo. Es así que se empezó con su seguimiento. Al llegar a la altura del Puente de las Flores, en la Panamericana, se desató una balacera. Los delincuentes abandonaron su auto y huyeron en varias direcciones. El vehículo terminó con más de 20 impactos de bala. Los cuatro sujetos intentaron deshacerse de sus armas, pero estas fueron encontradas. Se logró recuperar un revólver y una pistola con sus respectivas municiones. Todos fueron conducidos a la Divincri de Surco. La policía encontró autopartes diversas en el vehículo. Los detenidos fueron identificados como Andrei Guanilo Bejarano, Gerson Serrara Porras, Jorge Porras Huertas y José Urriaga Ojeda. Durante el enfrentamiento resultó herido el policía Javier Amado Chicata, quien fue trasladado a una clínica. Los detenidos permanecen en la Divincri de Surco. 7 y 32. Tenemos información con nuestro compañero Martín Málaga. Martín. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Buen día, Federico. Efectivamente, yo me encuentro en la central de monitoreo de Surco. Aquí, precisamente, ha sido esto uno de los factores por lo cual se permitió la captura de estos sujetos. Estas cámaras de seguridad y también muchos otros factores como, por ejemplo, la buena comunicación que ya se tienen entre los distritos. Por ejemplo, en este caso de San Borja con Surco y, por supuesto, la valentía de la policía y de los serenos. Estoy con Ibero Rodríguez, quien es su gerente de serenazgo de Surco, para que nos cuente un poco respecto a la captura. También participaste de la misma. Buenos días. Sí, buenos días. Lo que yo quiero contarles a ustedes es que nosotros tenemos un canal seguro, que es la comunicación, como el 105, con los distritos vecinos. Nosotros con los radios Tetra tenemos este canal y la comunicación es directa. Esto es lo que nos ha permitido, bueno, capturar a estos delincuentes. Claro. San Borja les alerta de este vehículo sospechoso y ustedes, ni bien lo tienen ya en las cámaras, empiezan a hacer el trabajo de seguimiento. Efectivamente. Nosotros tenemos unos tapones de seguridad que son estrategias implantadas por el doctor Roberto Gómez Baca. Los tenemos en todas las salidas a las Panamericanas. Esto, una vez dado la alerta, hemos cerrado la Panamericana. Hemos capturado a estos delincuentes. El vehículo no ha podido moverse por lo mismo que está cerrada y, bueno, ya la balacera y la captura se ha dado. Martín. Sí, Verónica. ¿Cómo fue? De repente nos podría explicar un poco qué es lo que alertó a la Municipalidad de San Borja. Seguramente que este vehículo sospechoso estaba entrando hacia la Panamericana Sur, supongo que a la altura del Pentagonito, ¿no? Que es más o menos por ahí donde podría haber entrado hacia esa carretera. Efectivamente, Verónica, buenos días. ¿Cómo está? Nosotros por la radio escuchamos que San Borja dio la alerta de que había un vehículo sospechoso con arma de fuego con cuatro personas y que estaba ingresando a la Panamericana. Inmediatamente nosotros dimos la alerta a nuestras unidades, a nuestros tapones de seguridad y empezamos a cerrar la Panamericana. Y en ese seguimiento han monitoreado a partir de las imágenes que iban arrojando las cámaras. O sea, ¿han podido hacerle el seguimiento y dar aviso que iban por tal calle o hacia tal dirección? Definitivamente al tener las características del vehículo se ha empezado a monitorear tapón por tapón hasta, digamos, al Puente de las Flores, donde hubo la captura ya, ¿no? Claro. Y ha encerrado la Panamericana ahí a la altura de esa... casi del Puente a Tocongo, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Nosotros dentro de las estrategias que tenemos internas y el patrullaje integrado que hacemos acá en Surco, cerramos la Panamericana, ¿no? Ingresan nuestro vehículo de serenazgo que si ustedes lo ven es una unidad como un patrullero. Sí, claro. Entonces, hay el respeto e inmediatamente los ciudadanos apoyan, cierran y eso permite que el delincuente no pueda huir. Ahí justo estamos viendo la imagen de repetición y el vehículo se cruza, ¿no? Y claro, me imagino que los conductores en ese momento decían, ¿qué está pasando, no? Felizmente que no hubo un accidente tampoco, pero me imagino que esa es la forma de poder actuar. Y algunos ni siquiera lo respetan, ¿no? Sí, en realidad en esos momentos se produjo la balacera. Los efectivos policiales que cuentan nuestras unidades, más los policías, que están en los puentes estratégicamente ubicados por su comando. Bueno, hubo la balacera y esto permitió la captura de estos delincuentes. Usted mencionó el tema de la tecnología también, ¿no? Porque no son cámaras cualesquiera ni tampoco la comunicación es una comunicación normal por celular, digamos, sino a través de un sistema Tetra, dijo usted, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos nuestra comunicación de punta que son radios satelitales, son los Tetra. Nosotros hemos tenido con el convenio firmado por los señores alcaldes de los distritos vecinos, tenemos el convenio Serenago Sin Fronteras. Esto nos ha permitido darles a cada distrito vecino una radioteta y con esa radio tenemos un canal seguro. Este canal seguro es el que nos permite comunicarnos y tanto Surco como cualquier distrito, dado una alerta de un vehículo sospechoso como lo que sucedió el sábado o cualquier robo, inmediatamente es comunicado a todos los distritos. Entonces, todos estamos atentos, alertas, aplicamos nuestras estrategias internas para capturarlos. Lo increíble es que la Policía Nacional todavía no cuenta, por lo menos hasta hoy día, enero, o el día previo de enero, no cuenta con este sistema, ¿no? Que es básico para el control de la delincuencia, ¿no? Porque hemos visto que acá no se les puede escapar, ¿no? Ustedes pueden coordinar perfectamente la persecución, ¿no? Sí, efectivamente. Son trabajos que nosotros hacemos. También hay las coordinaciones con la IDINCRI, que estamos trabajando con nuestro personal encubierto, que nos está dando muchos resultados. Como le digo, el distrito son 45 kilómetros cuadrados. Estamos capturando a diario, aunque ustedes nos lo crean, delincuentes a veces de menor cuantía, porque son arrebatos de celulares y esto, ¿no? O nos permite hacer las persecuciones, como en el caso del día sábado, con la comunicación de los distritos vecinos. También alertar, como un asalto que ocurrió el día viernes y queremos mostrarles, porque son imágenes realmente impresionantes. Por ejemplo, no sé si se puede captar ahí que hay una camioneta que está junto, lo que ven ahí como una luz, es un cajero. La han enganchado al cajero, la camioneta sale y sale volando al cajero. Arranca de raíz el cajero. Es impresionante. Así es. Eso, si ustedes ven, observan las imágenes, hay dos carros estacionados que son los que le dan la seguridad. La cobertura, claro. La cobertura de seguridad. Nosotros hemos perseguido a estos delincuentes y una camioneta de Serenazgo sufrió la balacera y rompió el radiador del carro de un balazo. Impresionante. Además que está de moda, creo, llevarse los cajeros, ¿no? Claro, completo. Sí, efectivamente. Ya la DININCRE, la DININCRE está trabajando, bueno, es un robo frustrado porque inmediatamente, visto por las cámaras, se aplicó las estrategias acá internas. Llegaron las unidades, hubo la persecución, como le digo, pero estos delincuentes vienen pues con fusiles, con armas de largo alcance y nos disparan a nosotros. Y lamentablemente pues nuestra unidad sufrió esta avería, ¿no? ¿Dónde estaba este cajero? En la cuadra 35 de Benavides, estamos muy cerca a Lóbalo y Greta. O sea, ¿y estaba en la calle el cajero? ¿Estaba dentro de un local? ¿Dónde estaba? Es un local del Banco Interbank, al costado. Ah, ¿del mismo banco? Así es, del mismo banco. Impresionante. En la parte que da la calle, digamos. Así es, efectivamente. Y, bueno, ¿pero lograron recuperar el cajero? Sí, es efectivo. Claro, ellos, ese fue un robo frustrado porque no pudieron aperturar, digamos, la caja donde está el dinero. Ellos ya tienen cronometrado, digamos, el accionar, ¿no? Porque también las águilas negras intervienen inmediatamente, ¿no? Vienen la alarma, claro. Así es, la alarma. Pero el objetivo de ellos era definitivamente llevarse el cajero completo. Sí, llevarse la caja con el dinero, ¿no? Entonces, este... Pero no lograron abrirlo. No, no lo llegaron a hacer porque, como le digo, ahí están las imágenes. Inmediatamente cuando se estaciona el vehículo, se da la alarma acá en la central. Las unidades empiezan a llegar con las circulinas. Viene la persecución, pero como le digo, fuimos repedidos por armas de largo alcance que dispararon con nuestro vehículo que fue afectado, ¿no? Claro, pero en ese, digamos, en ese disparo, tiroteo, ¿ahí es donde ellos dejan el cajero? ¿Cómo es que no lograron hacer el...? Ellos arrancan el cajero y a la hora de, digamos, de buscar la caja donde está el dinero, desenganchan ya de su 4x4. Ah, ya. Y así lo han dejado. Ya ya está desenganchado. O sea, que lo han dejado. Inmediatamente. La idea era arrancar el cajero y no llevárselo, sino en ese momento abrirlo. Así es, así es. Llevarse la caja del dinero. Pero no les resultó, digamos. No les resultó. No fue tan rápidamente. Gracias. Muy bien. Bueno, los felicitamos realmente y esperemos que esto permita a la ciudad en general reducir los niveles de delincuencia y que se dediquen, pues, a otra cosa a estos sujetos, ¿no? Y estos delincuentes que fueron capturados en la Panamericana Sur, estamos viendo otra vez las imágenes, ¿a qué modalidad te estaban aplicando? ¿La del raqueteo ahí en San Borja? Bueno, ellos están robando autopartes, el raqueteo. Se tiene entendido, digamos, de que están metidos en unas bandas de asaltos a otras entidades. Entonces, eso lo está trabajando ya la policía. Justamente estábamos conversando acá en Interna que no podemos dar mucho más detalle porque es un trabajo ya netamente policial, ¿no? No, lo digo para alertar un poco a las personas, ¿no? Porque en estas fechas, más aún, ¿no es cierto? Hoy, al menos, la gente tiene que tener muchísimo cuidado si es que va a dejar sus casas solas. Mejor no lo haga, deje una persona o comunique al vecino que va a salir. Así es, efectivamente. Hay que estar atentos. Nosotros, como la Gerencia de Seguridad Ciudadana, hemos entregado unas cartillas de seguridad donde hay unos tips de seguridad. Asimismo, este año, vía correo electrónico, nuestros vecinos de Surco, los estamos alertando en qué hacer cuando dejan sus casas, cuando salen a los centros comerciales, etcétera. Incluso los edificios, ¿no? Porque ahora he visto ahí por Surco una modalidad que los delincuentes se meten hasta las cocheras. Así es, así es. Ya no respetan nada. Lamentablemente, aquí hay que decirles a todos de que tenemos que colaborar, que conocernos. Los vecinos, muchas veces, no conocemos al vecino del costado. Entonces, pensamos que el vehículo que esté ingresando, las personas que están ingresando, son familiares y son los delincuentes. Yo les invoco, por favor, de que llamen a Serenazgo, a su Policía Nacional. Nosotros estamos las 24 horas del día, los 365 días del año a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín, también por la transmisión. 7 de 43 minutos.